Este 14 de febrero usted estará de acuerdo conmigo que Cupido tiene harta chamba y el Becho, Abacho y Apapacho incrementa la actividad en moteles de Veracruz y Boca del Río, aseguran empresarios del sector. Este 14 de febrero es el día del Becho, Abacho y Apapacho y donde los moteles hacen su agosto en el mes de febrero. Pero los moteles tienen un incremento en su actividad, platicando con diversos asociados nos comentan que se percibe un aumento en las ventas de un 20% en promedio en lo que son los moteles para ese día. El incremento obedece, asegura el empresario del sector por tratarse de viernes y catorcena. La asociación de hoteles y moteles registra un promedio de 45 moteles en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Para los que gustan de echarse una canita al aire para ingresar a los moteles, Cupido no les pedirá credencial de lector o identificación oficial a diferencia de los hoteles. Pues en los moteles no se pide la credencial de lector porque pues es muy raro el que va más de ocho horas al motel. Algunos moteles manejarán como promoción la rifa de los ositos de peluchito para los más cariñositos. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa. ¡Suscríbete al canal!